¡Suscríbete al canal! Y el lugar donde el hada madrina acababa de nombrar a una nueva aprendiz. Cambia el aspecto del aprendiz seleccionando toda clase de cosas como vestidos, zapatos y estilos de peinado. Selecciona una pestaña para ver tus opciones. Apunta cada imagen para ver tus opciones y oprime el botón A para seleccionar un objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días, la aprendiz visitaba un hermoso jardín encantado. Era el lugar perfecto para practicar su magia, pues estaba lleno de flores y plantas y criaturas de luz llamadas hadas. Las hadas ayudaban a cuidar del jardín, pero un día algo pasó. La aprendiz accidentalmente transformó a las hadas en traviesos duendes. ¡Oh, tengo que arreglar esto! ¿Quién se va a encargar del jardín mágico? ¡Oh, no! Ahora bloquearon la entrada. Debo encontrar un modo de cruzar. ¡Ah, ya sé! Puedo usar algo de magia. Usa la palanca de control para moverte. ¡Maravilloso! ¡Presiona el botón A para saltar! ¡Maravilloso! ¡Agita el Wii Remote de un lado a otro para usar el giro mágico. ¡Lo lograste! ¡Presiona el botón B o balancea el Wii Remote de arriba hacia abajo para hacer magia con la... ¡Maravilloso! Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas. ¡Presiona el Wii Remote de arriba hacia abajo para hacer magia con la... ¡Maravilloso! 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 ¡Maravilloso!